Montoro Estoy con Miquel Montoro y os vamos a contar algo que es muy importante Primero, estamos a 3 metros de seguridad en su casa Y que queremos deciros, que es muy importante que os bajéis una aplicación que se llama Radar COVID Exacto Esta aplicación es maravillosa porque es anónima, nadie te puede localizar, nadie sabe quién eres Pero sí, que si has estado en un lugar, por ejemplo, que ha habido un caso de COVID Te llegará un mensaje que te dirá Has estado durante más de 15 minutos y a menos de metro y medio donde ha habido un positivo Y te dirá lo que tienes que hacer ¿Por qué digo esto? Porque si rápidamente estamos controlados y sabemos si hay algún caso de virus Y nosotros podemos habernos contagiado y podemos infectar a otras personas siendo asintomáticas y no saberlo ¿Y tú sabías que en Corea del Norte? Del Sur Del Sur Bueno, en Corea En Corea del Sur ¿Tú sabes que han llegado a controlar el COVID-19 con esta aplicación? Bueno, entre muchas medidas, ellos que son muy solidarios Exacto Y todo el mundo se ha bajado la aplicación Es una herramienta poderosísima para controlar el COVID De hecho, es de los países que menos incidencia tienen Y sin embargo son mucha más población que nosotros Y parte de la culpa de que ese éxito la tiene la aplicación Radar COVID Pero si no la bajamos todos, nada podemos hacer Exacto Es más, yo ya la tengo en mi móvil Yo también la tengo, activada todo el tiempo Así que... Y importante, nadie sabe quién somos A mí me llega un mensaje y nadie te identifica Es completamente anónimo Radar COVID Bajarla Ya lo sabéis